Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a otro video más de este canal Vamos a sacar a Tacha, vos dices que no aguanta el dolor Esto va a ser un examen así Está caliente, tened cuidado, pasemos por la sombra digo yo Hace unos días, y dice que le salió de que tiene mala hernia Con esas fuerzas que estuvo haciendo en esos días también Me imagino yo que le afectó Le afectó porque mira como está listo Casi llorando me llamó, no sé, no se muestra Y ahí está adentro El hombre siempre ha tenido un problema Pero ahorita yo le digo, mira si vas a ir, te vas a poner un calmante La misma cosa va a pasar Sí Básicamente tendría que tener todo para cucharar Cucharar de una vez Sí porque un calmante lo que le va a durar es un rato Y ahí vuelve otra vez, es verdad Obviamente si se va a calmar porque él no lo tiene como don Rafa Pero si digamos que es peligroso Pero no lo tiene tan avanzado Pero eso ya molesta las fuerzas que noten Es cierto, molesta ¿Esto para que le damos? ¿Esto para que le damos? ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí está! ¡Ahí está dentro! ¡Permiso! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí traigo mi paraguas de esto para que el teléfono no se caliente quiero aguantar a este paso ¡Tacha! ¡Entre! ¡Entre! ¡Porque no están acá! ¡Están acá! ¡Sí! ¡Ah! ¡Por algún punto! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Puártico! ¿Qué pasó para vos, Tacha? ¡Ay! Yo viera a ver que realmente ya no aguanto todo eso ¿Ya te comenzó de nuevo? Sí, desde ayer pues me agafó otra vez ¡Ay! ¿Y ahora? ¡Ah! Pues no queda de otra güey de que... ir a ver que me dicen más que todo no es de que qué me dicen porque yo hace uno hace como unos veinte días o un mes más o menos me fui a hacer un examen un ultrasonido y... y ahí me dicen que operación tiene que ser, va ¿Pero qué sentís ahorita? ¿Te pulsea? Ah, sí, así me hace ¿Está hinchado o qué? Pues hinchado sí, se me hinchó un poco y así me hace esa cosa ¿Y cómo fue por esas bolas de cuevas? He mirado unos legalmente unos burros y yo sé que aquí pues el único culpable es hoy yo sabiendo la situación que estoy arriesgando mi vida por decir así porque estar jugando ahí toda la onda a veces eh... como dijera yo alterados de nervios ven a veces eso lo... lo condena a uno sabiendo la situación que está uno y... y... y uno de necio sigue merecido que uno lo que pasa es que como a veces uno se pone a bromear o a jugar así sin pensar pero las consecuencias vienen... son los niños vos, usted y tu esposa si entonces vos ya llevabas eso hace rato verdad? de que tiempo te había... te había... dormido o que? saber saber hubo un tiempo como eso salía y entraba y entraba salía y entraba yo creo que te pasa la misma que Don Rafa Don Rafa porque cuando él entre más se cansaba y más alteraba se le inflaba cuando él cuando él dejaba de hacer fuerza y todo le bajaba la mitad casi la mitad lo mismo te pasa a vos me imagino que se hincha tal vez cuando haces fuerza y esfuerzo pero lo bueno es que el mío pues eh... es... no es grande es pequeño es pequeño pero si no el mismo tiempo lo dejas más grande se le va a hacer se le puede complicar más eso también lo único que te van a decir ahorita es que te van a poner un tranquilizante y un calmante como siempre hacen va y ya sabes va mil quinientos mil lo menos solo por el calmante calmante te van a anestesiar te van a chequear si te dicen mira que es esta tarde esta noche mil ocho al suelo al suelo al suelo ahí es el... si no llevas billete en mano si no llevas billete en mano te morís te morís te morís lamentablemente es la única solución es cierto cuchillo o caja pero hay que... que tan tiempo vas a ir a ver vas y todo ah si eh igualmente porque aquí ayer tomé unas pastillas pero no chica no hacen nada por gusto si yo siento que las pastillas mal de verdad si no osea el calmante es verdad que ayuda a dolores simples no osea pero ese ya es otro nivel por decirlo así no eso vos sabias cosa seria si imagínate para que requiera operación una enfermedad ya porque ya esta avanzado es cierto va pero aguantas caminar no ahí estanteado va porque aguantas de la mañana ay desde ayer que ahorita ni he comido ni hambre cuando uno esta mal y con dolor que el hambre usa un vómito que me da tambien así como esto feo y de fiebre tambien tambien que dolor por el mismo dolor por el mismo dolor ayer mira vos que tiene una gran calentura que jaja pero pero quien estaba acompañado allá ah pues como siempre señora mi guerrero esposa mi guerrero esposa mi guerrero esposa los niños se quedan esperando si esperamos pero quieren dejarlos cuidados si si ya hablé a mi hermana ella se va a quedar acá cuidandolos a el ah asi porque no pueden quedar solo los niños no si si asi es bueno y solamente que que vayamos a ver Tacha a ver que te dicen porque sinceramente pues yo creo que nadie nadie desea estar en tu con tus zapatos oi eso es feo es duro una gran incomodidad tambien no y lo peor de todo es que a vos te digan que necesitas operacion vas a ver que es algo muy serio si es cierto o sea que la vez pasada me estoy dominando que se iba a hacer unos exámenes aquel pero al final solo aquel sabe exactamente cual es la gravedad que que tiene de lo que el siente es algo que uno cuando anda bien uno no se preocupa de nada es cierto es cierto uno no es tranquilo cuando viene el dolor sale corriendo uno a ver que tiene ahí están lentamente ajá mas o menos mas o menos si grande acuérdate que eso no nace asi grande eso empieza como un quiste chiquito hasta que ya le avanzo bastante para ahora imaginate cuantos años ya este ya como para 5 años creo yo 2018 imaginate vos don rafa paso como ah cuantos años vos paso varios años y que tamaño tenia el asi asi era la gran bola casi que toda la vida si vos era un coco entero casi y largo un coco asi el paso asi con eso asi grande 9 años con eso grande imaginate desde que se le genero y a el se le genero dice porque subio a botar este a botar no se que cosa de un palo fruta o no se si un coco y el se resbalo y cayo en medio de un gancho pa así como gancho cayo el entonces dice que desde ahi se sintio una incomodidad que ven que el cabal se haya agarrado a sus partes pero digamos que sobrevivio y quedo con eso despues le empezó a salir una bolita una bolita y esa bolita mira se convirtio en una gran pelota creerle cuando se lo quitaron nosotros no lo creian no lo creiamos porque eso si como una papaya porque no era redondo era asi largo y el que le quitan a uno lo primero que hacen es digamos apartar sus partes como ahi ya tenia todo mezclado ustedes le van cortando donde esta la parte y despues se se cuenta que despues le cortan el pedazo asi de a poquito es una operacion fuerte y delicada tambien asi como el de Tacha que esta en pequeño es un poquito mas digamos mas seguro una operacion asi como Tacha ahora imaginate el con esa gran bola lo logro pero vos sabes que el dolor siempre se siente por eso don Rafa decía yo si yo sufria unos grandes dolores pero con quien me voy a quejar si nadie le va a hacer caso no man imagino yo entiendo don Rafa yo lo entiendo hoy si entiendes man lo entiendo porque a mi durante tiempo pues nunca me habia molestado asi como ahorita hoy si que te gusto? definitivamente y hoy si entiendo don Rafa y hoy si entiendo don Rafa de que ay esta duro esta duro dificil estar en los zapatos mayormente el pues solito como dice con quien se ir a quejar con nadie pero aqui la pobre señora y mira que me da mirado esta al tanto de vos ahi que sea la aguita te da igual los patojos igual ahi estan tristes que no quieren nada asi quiere ganas realmente quiere ganas como uno mismo ya legalmente ay yo ni se que decir o como tratarme yo mismo porque esta sabiendo uno que la situacion que esta y sigue e insiste uno no se fantasma entonces no se que tranquila se echa si te pasamos una vez a a llevar si seria seria bueno verdad para voy a caminar solo si ahi ahi le vamos asi el gancho y abajo si no chaco ratuto si no chaco ratuto si no te vas a cuidar no no dejalo como que fuera una bella durmiente jaja dime con caite se va a sirvo si no es cómodo yo porque me voy con zapatos con este no le da mucha presion para gritar el dolor si lo viste vamos a ver si 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 pero no si si que está ahí le puse a la tuta a ver como se puede echaste la tuta a la tuta no voy a llevar a la tuta voy a agarrar la tuta si, cae el la saco la de ay me saco como vi que lo agraste yo no quise mete a mano ahí que esté caliente es lo más importante que cualquiera del grupo cierto bueno, hay que no vayan a palangar para que tenga más espacio si, vamos a hacer la lata no pasa bueno, voy a disfrutar despacio tacho nada más no pasa bueno entonces ahí va a estar acá ven bueno bueno vamos a abrirle paso gracias no tenga pena la mochila aquí atrás en la palangana a ver si la hubiera llevado no tenga pena ahí van los muchachos bueno gracias cuidado que voy a cerrar entonces vamos a continuar allá va Wendel vamos vamos